FUISTE AL BAILE AYER? NO ¿QUERES QUE VAMOS? BUENO, VAMOS SON 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 Yo prefiero a los despedidos Aunque me agradan los más chiquitos El marco que es el calcón Siempre te pido a los maravones El cariño es ese que me tomen Miguel, voy a dejar de trabajar Mejor aguantá Afuera está difícil Estoy perdiendo el tiempo El señor no me puede pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video